Quiero cerrar un segundo los ojos y verte en mis sueños Llamándome, quiero volar con el viento y sentir que te abrazo en un beso al amanecer Llevo tu imagen despierta y esté donde esté Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Todos saben que mandan estas cool, porque nosotras somos gente cool Gente que siente con sangre caliente, que quiere hacerse oír Sea como sea, aquí no entran feas, pa' que lo veas te voy a mostrar Mira esa fea, aquella otra fea, aquí no puede entrar Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas ¡Gracias! 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 Soy la voz de mi guitarra, soy el río y soy montaña Soy invierno y primavera, soy la siesta que te espera Soy el aire tibio de sol, soy la noche oculta de tu pasión Soy el hombre que te besa, soy las flores que te llegan Soy el que te escribe versos, el que cura tus tristezas Bueno amigos, muy buenas noches, esto es Tiempo de Gente Gaucha Y hoy, como es de costumbre y casi todas las semanas Estamos con algunos programas que van a ser variados Una parte donde vamos a estar mostrando Le voy a contar, paisano La semana pasada era la fiesta de la posada Y nosotros, por razones de trabajo, no pudimos andar en esa fiesta Y por ahí unos paisanos amigos me dijeron Dicen, Beto, ¿por qué no te vas ahí a la sociedad rural? Por ahí cerca, que están probando caballos para la jineteada Y se va a ver una camperiada muy linda Y ahí me fui Y ahí estuvimos compartiendo Con una cantidad de paisanos amigos y jinetes Muchachos que algunos son aficionados Y otros están haciendo un poco las primeras armas En lo que es andar arriba de un caballo reservado Pero vamos a estar pasando el primer bloque del programa Con eso que trajimos ahí de empalme Que también encontramos a más citicera Usted se acuerda, ese gran jinete A un joven todavía Que con algunos kilos de más también estuvo montando Y por ahí le hicimos una nota Y por ahí quiso decir De que tal vez en algún tiempo pueda volver Dice Pero claro Voy a tener que bajar algunos kilos Nos dijo el paisano Una tarde muy linda También encontramos otro gran amigo Un hombre que lo encontramos en la huella Permanentemente Que es el Pampa Ponte Primo También vamos a estar hablando En ese primer bloque Un poco mostrar todo lo que fue La camperiada Y algunas notas con estos paisanos Pero quiero dar a conocer acá Porque tenemos fiestas muy cerca Y tenemos la fiesta O sea, la exposición La vigésima exposición De la Escuela Número 12 de Magdalena Que son los cursos realizados Durante el año 2013 Arte decorativo, restauración, pintura Flores artesanales en papel vegetal y tela Profesora María Cristina Sirtori de Landini Y profesora Josefa Volpara En tejido de crochet Con la participación después de mostrar Y de compartir con toda la gente Una exposición realmente Para no perdérsela Decía después van a estar El ballet Los Descendientes El estudio de danzas españolas El calé gitano de raza Profesora Marina Minculán Y después va a cerrar seguramente Simón, este cantante Que bueno, un poco acapara Toda la atención de la gente Por su manera de actuar Realmente un hombre que llega mucho a la gente Y que bueno, ahí seguramente estarán Cerrando lo que va a ser De esta, decía, vigésima exposición Ahí en la escuela número 12 Esto es el domingo 15, señora Este que viene Y la entrada es libre y gratuita Y comienza 18 y 30 Hasta las 22 horas Pero si hablamos de fiestas Que van a venir en un tiempo muy cercano Tenemos que hablar de la segunda fiesta anual Del Fortín, el mensual Esto que se hace acá en la curva grande Y que una cantidad de paisanos Han tenido la inquietud De formar un nuevo centro tradicionalista Y que me alegra mucho Porque ya está con todos los papeles Esta gente trabajó muy bien Así que dice Centro tradicionalista del mensual Matrícula 39.350 Realmente están muy bien Han hecho un campo de jineteada Que es realmente fantástico Y le paso a detallar un poquito Todo lo que vamos a estar viendo Ahí en este nuevo campo La entrada 50 pesitos Es barato, paisano Este 15 de diciembre Y esto comienza a las 8 y 30 Izamiento del pabellón nacional Carrera de potros Con tres participantes Comienzo de rueda de categoría Cuero tendido Con tres participantes a la final Almuerzo criollo con vaquillón a la reja Y chorizos de cerdo casero Prueba de rienda para caballos mansos Comienzo de rueda categoría grupa Con tres participantes a la final Final con grupa Con tres participantes de rueda de cuero tendido Y tres participantes de la rueda de grupa Desafío de tres parejas A cuatro espuelas Aníbal y Oscar Mendoza Martín, Tago y Franco Elizalde Gastón Betanzo y Matías Canales Broche de oro En categoría bastos con encimera La animación va a estar a cargo De nuestro querido amigo Fernando Rolón Este hombre que viene Trabajando en diferentes ruedas De la provincia de Buenos Aires Y con mucho éxito Tenemos que decir que va a haber montas especiales Aníbal Mendoza Franco Elizalde Y la prueba de rienda con caballos mansos Inscripción 150 pesos Todo en premio Bueno, y tenemos que decir que los premios Son el primero 3.000 2.000 1.500 1.800 Y el sexto premio 500 Los capataces de campo Alberto Díaz y Conrado Elizalde Esto va a estar cerrando Con un gran Matiné Familiar Ahí En Justamente como digo En este campo ubicado en la curva Y va a haber guitarreros Payadores Que seguramente Va Van a estar deleitando A toda la paisanada En horas del almuerzo Vio En ese momento donde se está haciendo un impas Bueno, estos gauchos van a estar Seguramente Alegrando a toda la paisanada También tenemos que decir Que tenemos La gran fiesta La gran jineteada Los 32 años de vida De gauchos de Magdalena Esto va a ser el domingo 12 de enero Y acá tenemos Ya nos han mandado Los paisanos amigos Pero seguramente La semana que viene Estaremos dando todo en detalle Todo este Este gran espectáculo Con 70.000 pesos en premio Un gran espectáculo Decía donde van a estar Tirando la casa Por la ventana Porque 32 años de vida Los gauchos de Magdalena Y van a estar inaugurando El piso El tingado El baño Han hecho una serie de mejoras Me alegra muchísimo Está trabajando muy bien Esta paisanada Y yo creo que es importante Que le vaya bien Y que todos nosotros Ese día Lo estemos acompañando También tenemos que decir Que se viene La del Fortín Punta Indio Que estuve En la fiesta Del Peón de Campo Este domingo pasado Allá en el Fortín Verónica Y ahí estuvimos Compartiendo Con una cantidad De paisanos Usted vio lo que Lo que es andar En los espectáculos Camperos Uno se va vinculando Va encontrando amigos Conocidos Realmente creo que Este trabajo Que lo hacemos Con tanto gusto Nosotros Y que lo hacemos Con gusto Porque es cosechar amigos Es cosechar gente A través de andar En los campos Esquineteada En diferentes escenarios Realmente muy bonito Y muy lindo Y a mí me parece Que un poquito Es lo que va quedando De todo esto Tener amistad Desconocimiento Con la gente Y bueno Y tener esos amigos Que nos da el destino Y la huella Por ahí También tenemos que decir Y acá También nos alcanzó Y en la semana que viene Seguramente Vamos a estar Hablando De la gran fiesta De Tati La Furcaya Allá En el quincho De los hermanos Castelli El día 4 y 5 de enero Un gran espectáculo Sábado y domingo Donde ahí va Otro hombre Que ha puesto Toda la carne En el asador Para hacer una gran fiesta Tati va a estar Con nosotros Acá en días más También quería decir Se me escapaba La gente Del Fortín Punta Indio Creo que la semana Que viene Va a estar en el programa Porque Está queriendo Un poco Anunciar La salida A probar caballos Para la prueba de rienda Y un poco Quería marcarlo Nos decían Así que seguramente La gente De Punta Indio Del Fortín Punta Indio Va a estar presente En la semana que viene Con nosotros Un poco Para ellos Marcarnos Todo lo que va a ser Ese otro Gran espectáculo Que tenemos acá En este Pago Amigo Bueno paisano Chamullamos bastante Pero Teníamos mucho Y tenemos mucho material Yo Como decía Quiero Estar Comenzando Este bloque Que viene Con esa fiestita Que tuvimos Como marqué En el comienzo Donde Ahí aparecen Lo auténtico ¿No es cierto? Los muchachos Que son aficionados Que les gusta Que les gusta Andar montando Y campereando Tirando el lazo Todo eso Paisano Después de la pausa Lo estamos compartiendo Con ustedes Dale Adelante Quiero cerrar un segundo Los ojos Y verte en mis sueños Llamándome Quiero volar Con el viento Y sentir Que te abrazo En un beso Al amanecer Llevo tu imagen Despierta Y esté Donde esté Nadie pasa De esta esquina Aquí mandan Las divinas Porque somos Gasolina Gasolina De verdad Todos saben Que mandan Esto es cool Porque nosotras Somos gente cool Gente que siente Con sangre caliente Que quiere hacerse Oír Sea como sea Aquí no entran feas Pa' que lo veas Te voy a mostrar Mira esa fea Aquella otra fea Aquí no puede entrar Nadie pasa De esta esquina Aquí mandan No puede entrar 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 La ciudad de Guadalajara ¡Cualo! 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 ¡Deja! ¡Deja! ¡Ajuda! ¡Ajuda! ¡Vení! ¡Vení allá! ¡Se va corriendo! ¡Suscríbete al canal! 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 salen como en la monta de la chancha, era casi sólido. No, claro. Me hacía acordar a lo de Jorge Paulos, que siempre hace algún trabajo ese tipo. Pampa, ¿vas a andar por algún escenario acá en alguna guineteada en este tiempo? Sí, Beto, la verdad estoy el 8 estoy acá en El Pino, un cumpleaños, una fiesta familiar, pero bueno, también siempre sirve, todo suma. Seguramente. Y el 15 estoy acá con los de Familia Díaz, acá en el mensual. En el mensual. La segunda guineteada. Claro, y el 21, 22, bueno, ya es soy como de la casa con la familia Díaz, tanto Walter, el Vasco, Alicia, todo, Mónica. La fiesta de la amistad. De la amistad, así que también estoy acá en los Díaz. Y después, bueno, ya para el otro año que viene ya vamos a andar por La Pampa, tengo preparado posiblemente, vaya a Uruguay también, como otros años antes, para allá en Nueva Hermesia, creo que para abril, marzo, abril, así que caminando de poco, pero tranquilo. Es lo tuyo. Es lo tuyo, te gusta, lo hace, a veces más por gusto y por compartir con amigos que por lo económico. Seguro, hoy, por ejemplo, cuando me dice, hace un tiro y lazo, sí, total, tiro y cierro, erro, cuál es. No soy Manuel Rosa, ni Luis Hernández, que son esos tipos muy seguros para el lazo. Bueno, tiré, tuve la suerte que el caballo me tiene un cobot en el lazo. Ahí está, ahí está. Listo, Betito. Bueno, Pampito, ha sido un gran gusto. Ah, el gusto es mío. Como siempre, poder dialogar, estar un rato, compartir, que es lo lindo, con algún amigo. Gracias, Pampa. El gusto es mío y te agradezco a vos, porque cada vez que nos encontramos siempre me das una nota, me das... Y eso a uno le sirve, le pone contento de los reconfortes. Gracias por tu tiempo, tu espacio, tu amistad. La verdad, gracias, Beto, mil gracias. Seguramente que uno lo hace con los amigos, porque es lo lindo, lo que deja todo esto de andar en diferentes escenarios, escenarios, digo, en cuanto a campos de jileteadas, que uno se va reencontrando y se va haciendo de amistades, va conociendo mucha gente, que es lo lindo, lo que queda, Pampa. Seguro. ¿Eh? Pero seguro que lo que queda es la amistad que uno hace, los conocidos. Vos vas a un lado y te encontrás con uno, dos, cien, veinte, cincuenta, no sé, los amigos, gente que te saluda, y eso es lo lindo. No me voy a llevar nada, no me voy a llevar a lo que vivimos, lo que disfrutamos. Yo siempre digo, no hay mortaja con bolsillo. Seguramente. Y si tiene, no creo que vaya lleno. Gracias, Pampa. A vos, Beto, mil gracias. Un abrazo a todos en Magdalena y a toda la gente que me quiere. Quiero cerrar un segundo los ojos y verte en mis sueños llamándome. Quiero volar con el viento y sentir que te abrazo en un beso al amanecer. Llevo tu imagen despierta y esté donde esté. Nadie corta de esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Todos saben que mandan, esto es cool, porque nosotras somos gente cool, gente que siente con sangre caliente, que quiere hacerse huir. Sea como sea, aquí no entran feas, pa' que lo veas te voy a mostrar. Mira esa fea, aquella otra fea, aquí no puede entrar. Nadie pasa de esta esquina. Bueno, paisano, ya estamos casi en la mitad del programa cuando queremos acordar. Pero acá tenemos lo que usted está pidiendo, porque le habíamos puesto dos bloques. ¿Se acuerda que la semana, hace unos 20 días, estuvo Martina Mondalain, este hombre reconocido, un hombre apadrinador, con mucha capacidad, ¿no es cierto? Porque todo tiene su arte, el apadrinador tiene el de él. Y con él hablamos de apadrinada, de jineteada, pero con él vino un hombre que es realmente toda una historia en Babio y en la carreta de Babio, que estuvo presente también, que es Tito Bergalio. Tito Bergalio, un hombre que es casi fundador con el padre de los Amondalain, de ese centro tradicionalista, la carreta, que tanto prestigio ha ganado en todos estos años. Por eso digo que queremos compartir todo este material extenso que tenemos. Porque nosotros, usted vio el estilo de nuestro programa, que nos gusta mucho hablar con la gente grande, que nos cuenten historias. Y bueno, ahí apareció la historia de la carreta, de a dónde vino, de dónde estaba, de a dónde la trasladaron, cómo fue todo eso, que a usted seguramente le está interesando conocer y saber quién fueron los gauchos que a caballo fueron para el audio de la viruta en la estancia. Bueno, no se lo voy a contar, por supuesto, pero usted va a estar viendo en lo que es esta nota con Martina Mondarain y con Tito Bergalio es imperdible. Dale, paisano, metenle, dale. Don Severo, estábamos hablando de Parada India, el riesgo y la suelta de la maroma. Mire, no la vi, no la vi. Y es como dijo aquel famoso animador que había segundo cabeza. El cundino. El cundino cabeza. El cundino. Dice, yo la Parada India no la niego, le niego el resultado. Eso decía él y creo que tenía razón, porque usted ve hoy una gineateada de las clinas que lo largan del palo y cae la mitad de la gente, porque vamos a hacer las cosas como son, ¿viste? Y la que era entonces, te largan de la maroma, un montón de mancarroas y andá y elegí una voz para largarte, que te caiga justo. Tenés que caer bien sentado, tenés que, y en la clavada tenés que aguantarlo. En el enterrón de caballo. Y si te caes, pasan los de atrás y te pasan por arriba. Eso, la idea era lo que decía, el cundino cabeza. Es muy riesgoso. Muy riesgoso. Pero yo, no sé si vos habías estado ese día allá en el quincho de los hermanos Castelli, que había organizado Tati y la Furcade. No, no estuve. Y hubo suelta de la maroma. Carlito. Pablo, me dijeron. Y medio como que no pudo. Y yo ese día tuve la fortuna, la gran fortuna de estar con un paisano viejo, viejo en el buen sentido, un hombre grande. Sí, 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 sí. Que es Rulo Méndez. Ah, sí, sí, señor. Y yo le hice un reportaje a Rulo y le digo, cómo me gustaría tenerlo en el piso de mi programa, usted con lo que sabe, Rulo. Bueno, andaba con la señora, un hombre muy agradable, muy, muy macanudo. Y me contaba, dice, no, esto así no se hace. Dice, mire, hay que llenar la pista de caballos. No se puede tener unos pocos caballos para largar de la maroma porque el caballo sale a una velocidad que es muy riesgosa. Es la tranquera chica. La tranquera chica, hay que atravesar caballos que estén bien llenos. Sí, sí, sí. Y atravesar algunos, cosas que el caballo salga medio, ahí sí, dice, y qué verdad creo que tiene. Tiene el reto, acá tenemos uno, va Tati la furcada, eh. Tati lo hizo en La Plata. Mirá, no, 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 no. Hace cerca de 40 años. Ahí antes de llegar a La Plata, ahí en la calle, sí, ciento y pico, no, seiscientos y pico, acá en el primer semáforo, a la mano derecha, ahí se hicieron varias que indeteaba a beneficio de una escuelita María Reina. Y Tati lo hizo, y le salió muy bien, Tati era coraje, le faltaba, le sobraba, le podía hablar mucho. Y Tati lo hizo, dos o tres años lo hizo. Mirá. En la parada, parada india no, la vuelta de la maroma. La vuelta de la maroma. Exactamente. Tati lo hizo, sí. Que yo lo había visto muy poco y lo pude ver ahí, en alguna otra oportunidad. Y estaba este hombre lescano, también que hoy hablábamos de la parada india, él también lo hizo, yo lo vi en Jesús María, en Córdoba. Ahí está, ahí está. Ahí lo hacía, este hombre lescano. Yo lo he visto por televisión. Claro. Vamos a hablar. No hay mucha gente, no había mucha gente. No, para eso. Muchos corajudos va. Sí, pero tipo, personas que lo hagan bien. Sí, 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 sí. Con la capacidad, no, de, 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 no es fácil. Tati lo hizo, Tati lo hizo, era muy ágil, Tati. Claro. Claro. Bueno, vamos a pasar algunas cosas, pero después vamos a volver. La historia de la carreta de Babio. Cómo se funda, quiénes son los primeros que logran. La llegada de la carreta, que estuvo en una estancia allá por la Viruta. La Teodora. La Teodora. Y que un hombre que había sido, tengo entendido por lo que yo pude andar averiguando, que había sido farmacéutico. A ver, cuéntenos un poco aquella historia. Usted sabe que no tenía otra cosa más que traer un cuadro que yo tengo de cuando se arregló la carreta en Babio, en la herrería de Moriondo. ¿Qué bola te ves tener? Sí, sí, sí. ¿La herrería que estaba al lado de las vías? No, esa era la de Coppi, estaba más allá. Claro, Coppi. Ese estaba más allá. Ahí se arregló. Y cuando la arreglaron le hicieron una fotografía. Que hay más cuantos que está Pizarro, están los Moriondo, está Pablo González, aquel hombre que venía con un chapeau muy bonito que tenía y hasta supo tener una tropilla de oscuro. Venía lo de don Antonio Raffo. Un tal Pizarro fue uno de los que... Sí, señor. Sí, señor. Eduardo Pizarro era un farmacéutico. Ahí está. La señora era maestra de la escuela, que fue maestra mía. Pero don Eduardo Pizarro era un hombre que le gustaba mucho. No sabía, andaba a caballo nada más. Porque era así, ¿viste? Pero le gustaba muchísimo toda la tradición. Le gustaba saber lo que había pasado, cómo... Bueno, tenía el fortín. Le llamaban en aquella época el fortín en centinela. Y, bueno... ¿De Babio era? De Babio, de Babio, sí. Sí, sí, sí. Tenía la farmacia atrás de la estación, que todavía está el edificio, ella también estaba la farmacia. Este... Y el que muchas cosas le decía era un gaucho viejo recero don Florencio Cepeda. Florencio Cepeda era un paisano ya mayor, pero que habían dado la vida de él en el campo. Referiendo. Entonces, muchas cosas le decía a Pizarro. Y a Pizarro le gustaba conocerla y le gustaba. Entonces, un recero, don Pedro Visterini, le dice a Pizarro que en la estancia de la Teodora había una carreta vieja abandonada. Bueno, cuando Pizarro se enteró de eso, de utilizar la palabra Urguete, que no sé si está bien, pero empezó a averiguar y a investigar. Bueno. Y ya se notició de la carreta, que tal vez se la daba. Bueno, entonces salen un día con dos amigos, el doctor Esbarra y el doctor de Olano, que creo que es medio o medio o escritor de Olano. Escritores. Cosas, cosas escritas, que también... Escritores. Y salieron los tres hombres, Paviaite, allá para la estancia de la Teodora, en busca de la carreta. Bueno, tiene una travesía eso, porque para ellos fue una travesía. Fue una historia, porque los agarró el agua. Mire eso. Aparecieron, creo, en el boliche La Viruta y aterrizaron, me parece. Porque yo conté la historia, yo no me acuerdo más casi ya ahora, yo en algún tiempo escribí para la revista Urbano, todo lo que era tradicionalismo. Y en una escribí de la carreta. Y yo creo que fueron hasta lo de Don Bartolo Ortiz. Sí, señor. Usted lo ha conocido. Sí, señor. Sí, señor. Pararon en la noche de Don Bartolo Ortiz. Pero entre otras cosas, en un almacén de Viete, cuando llegan, hay una chica enferma. Una pibita. Sí, sí, sí. Y entonces le comentan y le dicen, a la pizarra y le dicen, bueno, mire acá, este hombre es médico. ¿Verdad? Es barro. Bueno, y fue ahí y le revisó. Sí, dice, no sé, con él, tenía gripe o no sé lo que tenía. Sí, sí. Necesita tal y tal remedio, hay que dar. Bueno, se fueron en el sur, que a Madalena, otra no había. Y fueron a la farmacia, trajeron los remedios y la nenita recuperó la salud profeta. Esta fue una de las cosas. Y de ahí fueron a parar a lo de Don Bartolo Ortiz. Ahí hicieron noche. Y después fueron a la viruta, a la Teodora. A la Teodora. A la Teodora. Y sí, le dieron la carreta y después había que ir a buscarla. Que nosotros, no sé si era con vos o con Cheche, cuando fuimos a buscar la carreta de la viruta, a mediodía comimos en la casa de la viuda del final Bartolo Ortiz. ¿Te acordás? Era vos, era Cheche. Cheche, yo la llevé a la viruta. Bueno. Ustedes la sacaron. Y nosotros la sacaron. Bueno, y fuimos de la viruta y paramos ahí. Y vino tu padre, al final pobre, y hizo la sala en la casa de Don Bartolo Ortiz. Así que, como son las vueltas de la vida, ¿no? Después de muchos años, vinimos a parar con la carreta. Bueno, este hombre tenía, este pizarro, tenía, después que ya se le habían dado, tenía relaciones con, con la, acá con el, con el delegado y con el ejército, con el, los ocho de tanques. Con el intendente sería. Con el intendente, que no sé si estaría vuelvo en aquella época, no me acerro quién, creo que estaba vuelvo. Bueno, el caso es que del ejército le prestaron un carretón. Así es. Para ir a buscar la carreta. Y hay que transportar normalmente los tanques. Claro. ¿Vos lo habrás visto más allá? Sí, sí, sí. Eso, la carreta. De esos carretón. De esos carretón. Bueno. Y la planta, la habían abandonado, la... Carreta. Carreta. La habían abandonado abajo una planta. Creo que era un bucalito. Y una raíz, que salió de la planta, le atravesó una rueda. Como para tener la mañana. Entre los rayos. Sí. Tuvieron que cortar una raíz así, ¿no? Cortar acá y acá, para liberar esa rueda de la carreta. Y de ahí la trajeron. La carreta, esa carreta, según la historia que tiene, era de los Massini Scurra. Que fue un regalo de moda. Cuando se casó Massini, Massini Scurra, le regalaron la carreta. ¿Qué regalo? Se hacía el antepalm. La regalo de moda. Una carreta. Que esa carreta era la que transportaba cueros y lana de la zona de Vieites al puerto de Ensenada. Esa carreta se llevaba. Con los huellos, que no había, había que buscar los pasos, porque no era cuestión de salir derecho para allá. No, tenía varios arroyos. Y tenía que buscarle las pasadas. Entonces, bueno, y esa la tenían para transportar cueros y lana. Bueno, cuando llega allá, estaba bastante destruida, se la hace mano a Moriondo. A don Juan, eran los tres hermanos de Moriondo. Van a la reenilla ahí. Y el carpintero era un tal Cusi. Que las sierras eléctricas no había. Él tenía una sierra de esas así, viste, que con una alambre en el medio la retorcía, o una soga y estiraba la hoja de la sierra. ¿No? Bueno, con esa cortaba la madera. O el cerrucho. Bueno, con esa la repararon toda. La repararon toda la carreta. Y de ahí, que fue en el año 45, podemos decir. 49. Bueno, el arreglo habrá sido antes, sí. Pero en el 49 se sacó rodar. Pero se llevó en el 45, creo. Que yo no me acuerdo bien de... Sí, sí. El arreglo ha sido por ahí. Bueno. Y de ahí, cuando estuvo arreglada, se llevó a la plazoleta donde actualmente está, que era de la familia Gorraci, exacto. Ese triángulo, que no sé, por medio de... Gorraci, de Gorraci. De don Luis Gorraci. Era de don Luis, acá. Y sería de don Luis, claro. Que lo dona. La feria, Vizcachira. Sí, señor. Lo dona para la plazoleta, para la carreta. Que después la donaron. Al principio le pidieron permiso. Sí, primero permiso. Permiso. Estaba ahí con permiso. Y bueno, ese 12 de octubre, se lleva la carreta a la plazoleta y vino don Santiago Roca. Y vino, se hizo un gran desfile. En la cual yo desfilé. Fue de los primeros desfiles que yo hice. Tito, cuéntenos, ¿quién era don Santiago Roca? Bueno, Santiago Roca es muy conocido. Era un estanciero que era muy tradicionalista. Ah, era un estanciero. Era un estanciero. Sí, sí, sí. No me acuerdo el nombre de la estancia. Pero la estancia de Roca era muy, muy, muy nombrada. ¿Pero era gobernador? No. Mirá, yo no, no, de eso no estoy seguro si fue gobernador. Era un hombre, un estanciero importante y un estanciero leído. Bueno, yo quería escuchar, mucha, ¿no? Pero le gustaba mucho, mucho la tradición argentina. Y era amigo de los Raffos. De don Antonio. De don Antonio Raffos. Y por medio de don Antonio Raffos, que Pizarro lo invitó, venían siempre los Raffos, eran también muy tradicionalistas. Muy tradicionalistas, camperos y de la gente que ayudaba. Y lo hacían así, de corazón. De corazón. De corazón. Y don Santiago Raffos eran los mismos. Vos ibas a la estancia de Santiago Raffos, ibas con una tropa, ibas y pedías permiso y no tenías ningún problema. Pero andabas solos. Porque me contaba don Antonio Raffos, que le había contado, iba un recero. Y los agarraron anoche. Dice, vamos a ir a pedirle permiso a don Santiago Raffos en la estancia, a ver si nos deja parar con la tropa. Y bueno, fueron. Fueron dos paisanos. Y sale don Santiago Raffos. Y dice, mire, venimos a pedirle. Bueno, mire, yo le voy a dar permiso. Pero vaya sabiendo de que para ir permiso se va de a uno. No hay que ir de a dos, dice. Qué cosas, ¿no? Qué tenías, ¿no? Cosas de antes. Oye, pero venga uno solo a pedir permiso. No hace falta que vengan todos. Quiero cerrar un segundo los ojos y verte en mis sueños llamándome. Quiero volar con el viento y sentir que te abrazo en un beso al amanecer. Llevo tu imagen despierta y esté donde esté. Nadie pasa de esta esquina. Aquí mandan las divinas. Porque somos gasolina. Gasolina de verdad. Todos saben que mandan. Esto es cool. Porque nosotras somos gente cool. Gente que siente con sangre caliente que quiere hacerse huir. Sea como sea, aquí no entran feas. Pa' que lo veas te voy a mostrar. Mira esa fea, aquella otra fea. Aquí no pueden entrar. Nadie pasa de esta esquina. Aquí mandan las divinas. La fea. 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 Bueno, paisano, y entramos en la última parte del programa. En lo que usted, porque me lo han comentado, los encuentro en los campos de Quinetiada, dice, y lo de Martín, ¿cuándo lo pasás? Bueno, lo vamos a estar pasando hoy, pero no termina hoy, paisano, porque tenemos casi un programa más, porque fue un especial, con casi dos horas de grabación, realmente, muy, pero muy lindo. Que lo compartimos, dale. Pero antes de todo eso, antes de todo eso, le voy a decir, la carreta, sale por ideas del padre de él, don Domingo Amondaray, íntimo amigo mío, muy amigo, que muchas cosas, me las consultaba, éramos, vos sabés, que tu padre, como era conmigo, muchas cosas me decían. lo sé, lo sé. De la cual, en una oportunidad, yo era presidente de la cooperadora 16 de Babio, escuela, íbamos a hacer la fiesta del 12 de octubre, y voy y le digo a Domingo, mira Domingo, nos vas a echar una mano, para la fiesta del 12 de octubre, sí, y se va, y le digo, pero yo tengo metido acá en la mente, que acá en Babio, tenemos que hacer una escuela técnico-agraria, así, con estas palabras, me dijo tu padre. Bueno, le digo, sí, como no, sí, yo, en lo poco que yo te puedo ayudar, contar conmigo. Bueno, hicimos esa fiesta, todo ahí, pero para hacer esa fiesta, que, al, al, poco andar, o digamos, al año siguiente, o a los dos años, yo no me acuerdo, se hace una fiesta en el 12 de octubre, pero con el fin de fundar la escuela agraria, que hoy está en Barrio. Entonces, se empezó a trabajar, vos sabés bien esa historia, porque vos ya, ahí fue donde vos hiciste el secundario, porque así como lo ven, él tiene secundario. Fuiste dos días a la escuela, ¿no? Tres. Tres. Tres días secundarios. Pero fue, chiste aparte, había que juntar, para hacer la escuela, cierta cantidad de alumnos, porque si no, no teníamos días. No venían los profesores. Venían los profesores. No venían los profesores, así que fui alumno, por tres días, pero fui alumno. Y mis hijas también. Claro. Claro, contaba todo. Claro. Que había los ex alumnos, y se juntaron unos cuantos, fue, así que tiene secundario, así como lo ven. Bueno, pero, le digo, este, se hizo un gran desfile, y se trajeron jueces de, Jauregui. Sí, de Jauregui. De Jauregui. De Jauregui. Se fueron a buscar, jueces de Jauregui. Jauregui. Nadie, o digamos, el 90% de la gente de Bavio, no sabía, no había visto un buey, atado, le decíamos nosotros. Era lo que yo he marcado. Exactamente. Tito, el 90 y el 99. Yo les pongo el 90, viste, porque había algunos viejos, que los habían, tal vez, conocido. Los López, los López de Pairó, ajá. Cuando eran chiquitos, habían visto eso. Culto López, el negro. Culto el negro. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, allá se contaba que había una máquina estrelladora de la que hablamos al principio. La tiraban con bueyes y había un tal Ávila o de Ávila que se ocupaba de eso. Él tenía una tropa de bueyes y entonces transportaba las máquinas de un lago al otro. Cobraba suyo. Sí, sí, sí. Pero llevaba las máquinas. Y bueno, a mí hubo gente que un poco me contaba que era el finado Ernesto Martegani y él se acordaba de ese Ávila cuando nosotros empezamos a salir con la carreta y lo que era. Que no sabían ni cómo se llamaban. Bueno, se trajeron esos bueyes y ahí se hizo un ruido. había más de cuántos hombres y a caballo había desfilando y mujeres. Impresionante. Porque no quedó caballito en la zona sin que los usaran y le cortaran la cola. Y arrancaron para el desfile. Hombres y mujeres todos iban al desfile. Muchísima gente. Pero muchísima gente. Se hizo en el campo de don Antonio Raffo que alquilaba Monterrafo y nos prestó el campo para hacer eso. ¿Monterrafo está saliendo por el Costa Sur? Sí, ahí nomás. Pasando entre la Escuela Agraria y Babio pero había que meterse como dos kilómetros para adentro. Para adentro. Monte Grande de Eucarist. Ahí se hacían las fiestas. Que hay un lugar hay un lugar grande que no tiene Me parece que anduve cosechando pero unos copis no tienen un campo más arriba y no. No, los copis no tienen como un campo. Bueno, sí, bueno, este entonces se hizo una fiesta muy grande una gran comida se alquilamos carpas todos nos reunimos con tu padre y empezamos el que más andaba eran fue tu padre y José Cholano vamos a decir los demás no hubieron y otros más porque lamentablemente lamentablemente o por suerte o por desgracia el único que va quedando o que va yendo a la carreta soy yo pues los demás compañeros se me han ido todos han quedado hay gente mayor que yo que ha estado en la carreta pero no de los iniciadores de los que arrancamos con esas cosas se nos murió hace cuántos seis años atrás que estaba en la foto cuando cuando restauraron la carreta Juan Ciparau era chiquito que era chiquito de 12 años por ahí estaba en la foto cuando la restauración se nos fue hace unos años atrás sí señor sí señor y de los que quedan ahí creo que no sé es Abelito Blanco que estaba ahí también creo que estaba en la foto y uno de los Bianchi uno de los chicos de los Bianchi pero Abelito Blanco está en la foto era un almacenero claro el almacenero que está el almacenero sí sí el papá de estos chicos que juegan no ah no tío pocho que es de Abel hermano ah hermano tío tío el tío de estos chicos bueno este por dónde iban por los desfiles grandes de la carreta ahí se recaudó un montón de plata creo que en aquella época se había juntado un millón de pesos sí claro ha habido tantos cambios de plata lo que yo me acuerdo que como había tanta gente y como entraba tanta plata porque había el bufé o dos bufés trabajaban entonces se habían quedado de acuerdo con el banco con el con el gerente del banco que le iban y llevaban tanta plata por ejemplo a las tres de la tarde fueron a llevar la plata de las entradas que había y de la comida depositada porque tenían miedo no era como es hoy pero había mucha plata dos veces o tres fueron al banco con una cantidad de plata dejarla en el banco bueno se recaudó un millón de pesos al otro día lunes 13 de octubre había porque pedimos todo habíamos pedido todo gratis todo gratis nos dieron todo bueno había que ir a devolver y había que ir a organizar entonces quedamos con con el padre de él un domingo y otro más y hacer un puchero porque así había carne o vasca y estaban los huesos y vamos a hacer un puchero y vamos a llevar yo llevé dos gallinas el otro llevó la papa el otro llevó la cebolla y le zampamos todo entre de esos tarros de calentar agua para pelar los chanchos ahí hicimos un puchero pero habíamos como 50 o 60 porque el otro día fuimos todos con la comida con la familia a comer allá y después se organizaron bueno y ahí después que comimos y después se hizo la comisión cooperadora de la escuela vos te acordás ahí se arrancó se hizo la comisión al otro día se hizo la comisión y de ahí empezaron a trabajar con la escuela agraria hay que hacer la escuela agraria se empezó con acá no quedó tísteres con cabezas que no se porque caían los políticos los contrarios los que estaban y los que estaban por venir y a todos tenían una porque eso fue eso es lo que tiene Babio Babio tuvo una época muy dividida cuando la época del peronismo y los radicales pero después de eso radicales y conservadores capaz porque fue la división más grande en aquella época estaba tan dividido que era el peronista y el no peronista los no peronistas estaban todos comunistas socialistas conservadores radicales eran todos y desde los peronistas bueno pero esa época pasó y quedó la elección la elección quedó de que ahora por ejemplo se hace en Babio por lo menos se han hecho muchas obras con las instituciones con gente con todas las ideas políticas se respetaban todas cada cual pero ¿cuál era el fin? bueno vamos a hacer por ejemplo en este caso la escuela entonces venía la gente a colaborar ahí todos peronistas radicales conservadores comunistas socialistas pero no se miraba el color político ni se les tocaba el bolsillo se ubicaba el lugar para esa persona que servía para tal cosa ahí estaba sí señor todo así se hacía y así se hicieron muchas cosas de esa manera sí Babio ha demostrado por lo menos en estos años que uno ha transitado que es muy convocante cuando hay una fiesta de un jardín de infantes está aquí mirá que te digo Martín sí 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 y es una cosa que como que no falla no falla estamos mentalizados todos porque y hay más jovencitos que yo por supuesto todos mentalizados en eso que cuando hay que ayudar a algo hay que estar no me fijo si 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 voy a ganar tanto si voy a perder no hay que estar y hay que ayudar y hay que levantar eso y bueno y eso ha sido el crecimiento que ha tenido eso fue eso que tiene Babio yo veo ante muchos lugares que cuando hay que hacer una fiesta allá va el del club el del club de abuelos las no sé once o cuantas instituciones nosotros hacemos fiesta cuando hacemos la fiesta en la carreta y nos vienen a ayudar pero no que decimos se vienen a ofertar para qué servir y todos sirven porque uno sirve para una cosa y el otro hay que buscarle los lugares hay que buscar los lugares todos tienen un y nos ayudan cuando nosotros como cuando hacen ellos igual claro en qué servimos no sé en hacer un chorizo en lo que sea exacto listo ahí está para la escuela o para lo que sea no es cierto si si relacionando esto hace pocos días estuve en la fiesta del inmigrante en Berisso ajá hablando de que cada uno a su lugar y a su puesto o siempre se le encuentra el puesto exacto entonces estuve hablando con gente de diferentes colectividades y por ahí hablábamos de los frigoríficos y me decían cada uno tenía un lugar lo que vos decís dice los rusos que venían por venir de lugares extremadamente fríos iban iban a las cámaras a las cámaras a trabajar en las cámaras lo que vos terminás de decir por eso me acuerdo de este detalle Beto Papá cada fue un lugar papá siempre decía no hay no hay que hombre que no sirva exacto porque en una institución dice bueno en una institución de fútbol que bien yo que yo de fútbol si me gusta el fútbol pero no sirve y si si yo no tendría que estar si tendría que entrar en una comisión entro pero claro pero el presidente o el me tienen que ubicar en el puesto no te pone no tiene que poner de jugador de fútbol exactamente pero te va a ubicar en el puesto el papá siempre decía a nadie hay que dejar afuera cuando quieren entrar a una institución ese va a servir para el bufé si no sirve para el bufé sirve para abrir la tranquera allá atrás que hay que lo tiene una persona que hay que abrir una tranquera y esa persona sirve pero claro dice hay que ser inteligente el que reparte los trabajos claro no es cierto era así era así era así por eso le digo que entre todos colaboraban toda la gente venía y colaboraba don Severo cuénteme un poco la vuelta de la carreta bueno le sigo contando como viene un poco la mano después de esa vuelta después de esa vuelta se me ocurre a mí porque como le digo yo nunca había visto dos buesas yo voy a hablar como hablábamos nosotros atado a la carreta ni cómo se ataba claro entonces a mí se me puso en la cabeza digo voy a amansar dos terneros y los voy a preparar y los voy a llevar al curso ahí está esa es la que yo sabía que un hombre de barrio no me habías dicho quién dice hay un hombre de barrio dice que amansó dos bueyes dos terneros pará o terneros pero supuestamente bueyes y lo ató una zorra de pérdigo sí señor y lo llevó sí señor y así bueno empecé empecé que yo no sabía cómo ni cómo había que hacer entonces alguno que estuvo conversando con los que habían venido porque vinieron junto con los bueyes dos hombres que eran los que manejaban los que picaneaban los reyes dice ¿cómo se llamaba? dice los bueyes primero hay que acollarar o que se hagan amigos que se hagan compañeros después empezar a ponerle un palo o algo que le sirva de yugo y después ponerle un palo de la rastra bueno yo con esas cosas que me habían dicho yo tenía el tambo dos terneros overos los acallaré tenía unas aspitas los acollaré los tuvo tiempo acollarables empecé a dar de comer el animal se amanza bueno era la de comer después que ya los tenía mansitos acollarados un día me hice un palo se los puse en las aspas que se los puso sin saber porque yo no sabía cómo iba la soga que no sabía que se llamaba la coyunda con eso le voy diciendo pero bueno después le puse un palo después en ese ejecito que le dije al principio que era el arau de asiento con lanza que tengo el eje y la rueda mi padre había hecho un tipo sordo pero le quedaba el cuadrado nomás a eso entonces empezamos a estar esos terneros ahí mis hijas que le gustaba y otra amiga que venía siempre que era Lili Gorostelli que hoy tiene el quincho de babio el quincho de ciburro Lili la el quincho de ciburro la señora de Jorge ella era desde la iniciadora de los huesos bueno venían a casa era amiga de mis hijas venían así entonces ella hacía pie con un palito los guiaban y yo arriba con los huesos al principio iban con un cabreto de cada en cada gozal ¿no? y después ya iban y bueno andaban por esos huesos y venían ya cuando tenían más o menos mancho ahí faltaba diez días para los huesos le digo a tu padre che domingo le digo vamos a hacer un mostrano cernero y vamos a hacer una carretita y vamos a desfilar y dice pero ahora no hay tiempo tenemos pero le digo dos huesos estampos las hacemos enseguida dice vos los tendrás preparados no le digo a las tres estaba con checha en las casas viste a las tres a las tres a la carreta bueno y ahí fuimos y trajimos los huesos a las chicas latamos lo enganchamos anduvo con la camioneta le tocaba la bocina los huesos ya está ahora hay que conseguir ahora hay que conseguir adonde hacemos con que hacemos la carreta y un vecino mío un tal bernatene tenía una zorra de pérdigo y vamos a pedir la zorra a la martene y fuimos y le pedimos la zorra de pérdigo le armamos todo le decíamos nosotros le acomodamos le pusimos el yugo hecho por nosotros y ahí empezamos a estar anduvimos perfectamente en ese corte lo llevábamos cuando los tipos se entregaron se amanzaron mansitos al año siguiente terneros de 280 kilos porque los manejamos a empujones pero si terneros claro y que es los 200 si los 10 de cuestion los primeros cuando los inició si pero cuando fue el gozo pesarían 200 y pico de kilos bueno al año siguiente ya ellos amanzaron dos más y atamos una chata que tienen ellos con cuatro boyes creciendo la tropa iba creciendo y así fuimos al corzo y anduvimos con esa chata 10 puntos al año siguiente o a los dos años dice domingo bueno ahora tenemos que hacer vamos a hacer una gira por todas las escuelas que más necesiten en el partido de Magdalena y vamos a salir con los buyes con la carreta claro ya ahí tenían tres años largos casi cuatro habían crecido los terneros pero con esos cuatro los dos de ustedes y los dos que hizo él con eso dieron la vuelta al distrito capaz que no se acuerdan los nombres los míos eran el tono y el oportuno porque la madre se llamaba la tona y el otro el tono y el oportuno el otro era el el belcha y el otro me acuerdo recién me acordé la cosa era distinta claro había que hacer había que ir a un público había que aprender entonces había un uruguayo herrero que vivía enfrente a la casa de mi hermana que él dice que en el Uruguay había andado con los buyes y entonces lo llevamos como era el uruguayo el uruguayo bueno que los hijos están con tallera nos enseñó a unir entonces dice no se dice se dice unir no se dice ahí apareció el claro y él empezó a decirnos cómo había que manejar cómo había que atar la coyunda cómo se cómo se pasa la coyunda porque no es envolver así nomás claro porque el animal tiene que hacer fuerza para adelante pero tampoco se tiene que si para tampoco se tiene que salir es lógico lógico claro tiene una forma de atarlo de eso ustedes se acuerdan más que todo que siguen haciendo bueno empezamos primero con esa chata grande que iba en Atagua pasear los cuatro en el campo pero ya no era para jugar porque esos bichos eran grandes y tenían fuerza claro ¿no? en el primer momento andábamos llevándolos de tiro 600 kilos pesarían y pesarían fácil 600 kilos eran mansejones los bichos porque siempre comían se manoseaban se andaban bueno y anduvimos un tiempo en el campo y después nos tuvimos que marchar a la carreta eso fue antes eso fue antes del 12 de octubre ¿en qué año fue eso más o menos la vuelta esa por las escuelas rurales? 72 ahí fue yo no me acuerdo y otra vez que vuelve a pasar la carreta acá que Cheche venía Cheche yo lo fui a alcanzar por allá y lo anduve filmando después el otro debe haber sido 76 no más 77 bueno se hicieron varias claro estas que yo te digo yo estaba acá en esa época estaba en Vieite y después esa otra se fue a Vieite esa debe ser la última esa no me acuerdo las primeras fueron 72 la primera venimos a la Totora y después y después fuimos a la Plata cuéntenle todo el recorrido Babio bueno le sigo contando había que salir a jugarse la baraja llegó el 12 de octubre salimos con los jueces yo iba adelante ¿por qué? porque primero el uruguayo nos había dicho que el jueces no hay que pero tampoco lleva rienda se habla se chista o se para es como el caballo usted lo chista pero esos bichos unos días se nos dispararon hay varias historias hay tantas pero una le cuento andábamos cinco o seis entre la carreta y más bueno el pértigo cheche o cheche ellos eran los pretigueros bueno y dimos vuelta por la casa y esto fue ya me arrancaba total y nosotros le hacíamos fuerza atrás a la calle ¿qué? le íbamos hacer fuerza entonces por allá disparé yo adelante y me les puse adelante y entonces agarraron el tranche y de ese día dijo bueno basta acá hay que andar uno adelante porque ya no era dominio yo como los conocía que era uno de los delanteros era mío bueno ya me les puse adelante los paré y ya bueno con eso fui yo el guía y los fui yo por detrás bueno ya ya los teníamos bien entonces bueno los llevamos a Babio dejamos la carreta en Babio la tarde antes fue la mañana la llevamos a la mañana la mañana la llevamos a la mañana fuimos a la casa de mamá allá la casa de mi madre que está afuera del pueblo dejamos la carreta allá la desatamos y a la tarde salimos como a las 3 de la tarde había que ir a la iglesia a buscar a la virgen porque se iba a hacer una procesión con la virgen en la carreta la primer movida la primer movida salimos de la casa misma la virgen que está en la iglesia la virgen de Luján claro pero esas no la no la llevaron no cuando el recorrido no el recorrido de Babio exacto bueno del desfile ahí está bueno fuimos a la iglesia sacaron la virgen la pusimos y salimos caminando hicimos como 6 o 7 cuadros y por allá viene el cura no me acuerdo quién es pero paran esos vistas dice que va gente grande claro los macarrones los bueyes tranqueaban y nosotros seguíamos y había mucha gente que seguía y las pobres mujeres grandes y los pobres viejos como yo que iban a seguir los tenemos que parar y esperarlos entonces bueno caminábamos un poco vos ibas en el pérdigo ratten Martín y el gallo es el despertador es el despertador que llevan ahí contendene un poco Bueno, nosotros todavía ese año no lo llevamos al gallo El primer año no No le conocíamos la historia, no sabíamos por qué era el gallo Pero después, nos enteramos que cuando la carreta salía La gente no andaba con el reloj pulsera Ni que no tenía horario, el sol, las estrellas Más el hombre que andaba en la carreta que era hombre peón Este pobre, no había reloj Bueno, paisano, eso no fue el programa Vio que rápido Pero yo creo que a usted le ha interesado Le ha gustado porque nosotros sabemos que Magdalena y la paisanada Un Magdalena que es muy campero Porque está relacionada indudablemente a la gente de campo A los centros tradicionalistas Y por eso es que por ahí nuestro programa, humildemente lo digo Pega tanto y que ustedes por ahí nos dan el aliento de toda la vida De que todos los jueves nos estén acompañando del otro lado Yo me voy, pero les digo que este domingo En la escuela número 12 va a estar la vigésima exposición Que organiza la señora Chilton Levide Landini Y que realmente es para no perdérselo Y también este día domingo Como le marcamos al comienzo del programa Vamos a estar acompañando a la gente del mensual En esta segunda gran jineteada en ese campo de deporte Paisano lo dejo A ustedes, como siempre El eterno agradecimiento que todas las semanas De aquel lado nos estén acompañando Hasta la próxima, gracias Soy la voz de mi guitarra Soy el río y soy montaña Soy invierno y primavera Soy la siesta que te espera Soy el aire tibio del sol Soy la noche oculta de tu pasión Soy el hombre que te besa Soy las flores que te llegan Soy el que te escribe versos El que cura tus tristezas Soy el aire tibio del sol